¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Saludos a mi mamá que me quiere mucho y a toda la gente que me conoce. Saludos. Creo también que hoy debemos pensar un poquito en dos cosas, en dos realidades. La primera, ustedes tienen... Ya tu mesa se recuerda el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, Pan de nuestras manos, Pan de nuestra juventud. Pan que hoy entregamos, juntos como hermanos, el señal de gratitud. ¡Gracias! 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 y a la noche ¡Gracias! Que me vote en su libre pero que me déjale desde el día de ahí para visualizarla. ¡ directo! ¡Gracias! ¡Ağah! ¡Sigan el romance! ¡Avancen! ¡Bailando! ¡Gracias! ¡Gracias!